No suele mucho verte aquí, mi amor, pero no vamos a abandonarte. Aquí estaremos siempre para visitarte, hermano. No estás solo. Voy a trabajar desde la cárcel para ganar algo de dinero que les voy a mandar para ti y para mi mamá. Siempre pensando en nosotras. ¿Bueno? Sí, directora. Soy Nelson, el hermano de Rosalía. Te llamo para avisarte que Rosalía fue llevada detenida a la alcaldía. ¿Pero por qué? Gracias, directora. Voy corriendo a la alcaldía. Adiós. Mi morenita, te pido que me ayudes con mi hermana, que ella no vaya a pagar por mis errores. Y humilame, madre. Quiero hacer lo correcto y... que mi mamá y mi hermana estén bien. Te lo ruego, morenita. Así que tú eres el hermano de la menor, Rosalía Morelos Rangel. Así es, agente Nieto. Mi mamá está enferma y no puede estar aquí, pero yo soy mayor de edad y respondo por mi hermana. Ya analizamos los chocolates contenidos en la mochila de la menor. Y, francamente, no le espero un buen panorama. Mi hermana no es culpable, señor, y... y por eso quise venir a la comisaría lo antes posible para poderles decir la verdad. Los chocolates son míos, señor. Mi hermana me los quitó sin que yo me diera cuenta. Ella pensaba que eran chocolates normales. Eso es lo que ella nos comenta. Porque el que los vende soy yo. Escondidas de mi familia. Si hay un culpable aquí, ese soy yo, agente Nieto. Te vas a quedar detenido. Lo acepto. Estoy dispuesto a colaborar con información que permita la captura de la red de narcomenudeo, pero... porque se libere a mi hermana de toda sospecha. Y que la pongan luego, luego libertad. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. Lo acepto. No sabes lo aliviada que me siento De ver que te soltaron, Rosalía Aún no entiendo bien lo que pasó Pero Nelson confesó Por eso solo estuve un rato detenida Lo bueno es que mi mamá aún no sabe nada Te juro que yo no quise hacerlo Yo sabía que tenía que haber alguna explicación Pero mi mamá no me dejó de otra Te creo, Carmen Sé que no lo hiciste con mala intención Pero tengo mucho miedo De lo que le vaya a pasar a Nelson No suele mucho verte aquí, mi amor Pero no vamos a abandonarte Aquí estaremos siempre para visitarte, hermano No estás solo Voy a trabajar desde la cárcel Para ganar algo de dinero que les voy a mandar Para ti y para mi mamá Siempre pensando en nosotras Claro que sí, mamá De hecho, como parte del acuerdo Que permitió obtener información Para desmantelar la red de narcomenudeo de Elba Me ofrecieron darte seguridad social, mamá Para que no interrumpas tu semodiálisis Eres muy buen hijo Gracias Te amamos Y no dejaremos de demostrártelo Estés en donde estés ¿Y a ustedes? Les prometo que voy a aprovechar este tiempo en la cárcel Para seguir escribiendo mío ¡Suscríbete al canal! Gracias Bienvenido a casa de vuelta, hermano Rosalía Hermana Mi amor Mamá Estamos muy felices de que estés en libertad Después de la condena que te redujeron por buena conducta Mi vida Sí, mamá Y lo mejor de volver es Verte tan bien de salud Todo este tiempo no te faltaron tus semodiálisis Ustedes fueron mi pilar Mi motor por el que no me vencí Y tú, mi amor Que no me hayas abandonado en todo este tiempo Yo te sigo amando, Nelson Más que antes Y por eso es que quiero ser yo la que te dé la noticia ¿Cuál? El cortometraje que terminaste de escribir en la cárcel Lo inscribí en un concurso Y... Fuiste el ganador No lo puedo creer Créelo, mi amor Lo van a financiar para... Para filmarlo Y presentarlo en festivales como parte del premio Muchas gracias Hermano Estamos muy orgullosas de ti, hijo Gracias, mamá Hermana Decidí escribir mi historia en el cortometraje Y llamarlo Los Biscochos Y que pueda servir de experiencia para quienes lo vean Va a ser el inicio de la realización de tu sueño de triunfar en el cine, mi amor Sí, mi amor Y voy a aprovechar esta segunda oportunidad de vida en libertad Para lograr ser un gran cineasta No sé Mi amor Muchas decisiones que tomamos en nuestra vida Pueden colocarnos en situaciones de exposición Que provoquen cosas que ni siquiera imaginamos Debemos de pensar muy bien en lo que hacemos Vivimos en una realidad en la que estamos al acecho del fichaje del crimen organizado Que se puede valer de un momento grave de salud Para obligarnos a delinquir para ellos Y que nuestros sueños, nuestra libertad, nuestra vida No se vean interrumpidos o amenazados Porque nos pusimos a modo de que pudieran etiquetarnos en las redes sociales como Lord Biscocho No, 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 eh ¡Gracias!